Con un solo clic, padres y madres pueden desde casa o desde el trabajo conocer la actividad que realizan sus hijos en el Centro de Educación Infantil, también su estado de salud o cómo han comido. Lo consiguen gracias a Kinder Close, una aplicación creada por dos sevillanas que permite el contacto directo entre familias y maestros y que cuenta ya con miles de usuarios en toda España. Como cada mañana, Marta deja a su pequeña de tres años en un centro de educación infantil. Volverán a verse por la tarde. Esa es una parte de la historia. La otra transcurre en esta oficina. Gema y Clara, dos emprendedoras de Sevilla, han desarrollado una aplicación que hará que Marta esté informada en tiempo real de todo lo que haga su hija en el aula. En este curso hay unos 8.500 alumnos usando día a día la aplicación. Es decir, las familias de 8.500 alumnos están recibiendo la información a través de Kinder Close. Sabrá, por ejemplo, que la pequeña ha desayunado hoy poco. El tema de la nutrición de los niños, que para mí es básico con Kinder Close, que nos cuenta qué es lo que ha comido y la cantidad. Entonces eso nos da conocimiento de qué es lo que les gusta a nuestros hijos. Y si se encuentra bien, se ha ido al baño, se ha dormido siesta y más. Aquí día a día podemos mandar un mensaje de difusión, lo llamamos un mensaje en grupo a todas las familias del aula, explicando lo que hemos trabajado hoy, fomentando la labor educativa del centro. Tan fácil como que la educadora mande un mensaje a través de la tablet, para que lo reciba el familiar allá donde esté. ¿Qué tal mi niño? ¿Cómo ha pasado la mañana? ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves? Porque a lo mejor ella piensa que no ha comido. ¿Por qué no ha desayunado? Son preguntas que las mismas madres le pueden hacer la seño y la seño puede contestar en el mismo momento. Y respira. Claro que te da tranquilidad, por supuesto. 200 centros de toda España han introducido Kinder Close. Sus creadoras impulsan su implantación ahora en otros países, Chile, México y Argentina. Mientras, la vida transcurre plácida y divertida en el aula. ¡Gracias!